grabando ¿hielo? 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 Hola, hola Lorena No, no eres la primera Creo que ha sido la segunda Bueno, empiezo a sumarse la gente Estamos todos con mi café Tomamos un ratito agua y yo creo que ya podemos empezar ¡Eunon! Buenos días Bienvenidos a al nuevo curso de cócteles de café en este caso hoy con alcohol Me presento mi nombre es Ale Rodríguez y conmigo está al otro lado en la zona de chat Raúl Pérez Estaremos los dos como todos los días haciendo el curso y respondiendo las preguntas y dudas que tengáis Bueno, hemos estado haciendo durante varias semanas ¿Se oye bien, no? Veo que hay algún tipo de problema No, se oye Vale Llevamos unas semanas que estamos haciendo pues eso introduciéndonos en el café a fondo conociéndolo más de cerca jugando con diferentes tipos de preparaciones y extracciones y hoy el martes estuvimos perdón, el miércoles estuvimos haciendo cócteles sin alcohol queríamos hacer una semana un poquito diferente y salirnos un poco de lo que es el interior del grano e irnos un poco más algo más distendido y algo más que podamos hacer todos los días en nuestra casa o en nuestro local y queríamos introducir un poco cócteles que funcionan muy bien con el café Bueno, no es que hayamos inventado nada sino que simplemente hemos cogido los que funcionan bien algunos que iréis viendo que trabajamos con algunas colaboraciones que hemos tenido con los de hoy haremos también igual que hicimos el otro día con los de la casa Red Bull que hicimos algunas adaptaciones que nos han hecho ellos de algunas bebidas que combinan muy bien con café y y también con con los amigos de la marca de 43 vale, también haremos algo bueno, haremos algo haremos una una bebida que veréis luego más adelante que bueno, está espectacular lo dicho estamos en un curso de de cotaría hoy viernes además aprovechando con alcohol y haremos eso haremos un juego en el que veremos diferentes preparaciones os voy a poner algunas bueno, os pongo en portada aquí esta va a ser una de ellas esta que veis aquí está este vaso tan chulo bueno, parecido a este usaremos para una de las bebidas que vamos a preparar como os decía veremos haremos una preparación o haremos varias preparaciones de algunos clásicos algunos que hemos conocido toda la vida y algunos que hemos ido adaptando vale entonces vamos a empezar por un clásico vale, hoy vamos a hacer un poco un curso como el otro día vale, va a ser una horita aproximadamente haremos un total de bueno, tenemos 5 aunque con adaptaciones tenemos uno el primero de ellos tenemos adaptado de dos formas diferentes y vamos a hacer esos 5 bueno, en este caso 6 combinados de una forma muy muy sencilla vale, hemos traído cosas que sean sencillas que no tengan dificultad que no entrañen ningún tipo de problema a la hora de realizarlos ya estamos ya os digo en nuestro local o los que seis profesionales o en casa pues los que igual no lo manejéis tanto veis una para empezar os voy a poner la primera de todas vale y empezamos con estos dos os decía que teníamos dos un poco son el mismo pero adaptado de una forma o de otra y aquí tenéis una de las dos versiones vale el gin coffee es un clásico no vamos a inventar nada con esto pero sí que para aquellos que no lo conozcáis sobre todo pues que sepáis un poquito pues como se puede coger ese combinado tan conocido como el gin tonic y adaptarlo a meterlo un poquito meterle pues un un espresso y jugar con él de acuerdo lo que haremos será ir viendo como en este caso voy a usar gin tonic con una copa clásica pues que nos presentan los gin tonics y otra en la que eh va bien saber aquí tengo aquí escondida que es la que veíamos en la imagen eh iremos viendo que vamos a usar esta es un poquito más curiosa vamos a usar eh para eh hacer eso lo voy a poner aquí en pantalla en la que tenemos eh la que uso siempre para ver un poquito más de cerca vale para que podáis verla vale esta que vais a vamos a jugar con ella es una copa también una copa una hoy en día se hace de todo ¿no? en tema de coctelería vemos presentaciones increíbles y bueno pues es algo inusual pero bueno eh queríamos eh presentado de alguna forma que fuese curiosa entonces vamos a hacer las dos versiones una va a ir con café y la otra lo que vamos a hacer es usar uno de estos test que tenemos aquí que ya trabajamos epa eh estos que trabajamos eh nuestros test bios vale vamos a trabajar con nuestro café orgánico nuestros tres test de de la misma gama que son eh también con todas las certificaciones de orgánico nuestros bios en este caso usaremos el que es uno que combina súper bien vale bien pues eh lo que os decía en este caso vais a ver todas las eh copas perdón todas las bebidas vais a ver como el otro día con sus eh explicaciones y con todos los pasos que tenemos que ir haciendo vale entonces lo primero que vamos a hacer es eh 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 añadir dentro de esta copa eh añadir 3-4 hielos de 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 vamos a usar el hielo vamos a enfriar un poquito la la copa le ponemos un poquito aquí vale y eh vamos a aportarle bueno antes de nada vamos a ir a eh haciendo el primer espresso vale entonces vamos a hacer un expreso para eh esta bebida eh es expreso como todos los pasos y esto sí que es verdad que suelo ser un poquito eh suelo ser un pelín pesado con este tema pero es que hay que serlo eh voy a poner la cámara porque todos los pasos que vamos a hacer como todos los días esto es lo que vamos a repetir siempre y en esto tenemos que ser muy muy eh eh insistir de madre de mucho en hacer las cosas lo mejor que podamos vale y para eso voy a usar una taza de apoyo que me va a ayudar bastante a trabajar vale me va a ayudar bastante más porque si no no se ve correctamente todo vale los cables que tenemos por aquí lo voy a colocar aquí mejor vale muy bien bueno los que habéis estado otros días esto ya os lo sabéis de memoria vale pero tenemos que hacerlo siempre porque esto es súper importante ahí lo vais a ver en la parte en la pantalla inferior pues como prensamos como hacemos pero esto tiene que ser vital vale entonces lo primero de todo eh el expreso como vamos a hacer vale siempre limpio ningún tipo de rastro en el cacillo ya sabéis algunos que lleváis un tiempo viendo eh ponemos el esta plantilla esta almohadilla con el tamper en esta posición para que podamos ver como eh hay que prensar de una forma lo más horizontal posible eh y con una prensada adecuada vale bien tenemos ya prensado pulgamos siempre y vamos a hacer dos extracciones en este caso voy a ver vale y siempre buscando extracciones con aproximadamente unos 30 mililitros si queremos un expreso en unos eh cincuenta perdón en unos perdón eh veinticinco segundos vale diecinueve segundos vamos a pararle para tenerlo bien controlado muy bien vale paramos vamos a retirar un poquito de agua voy a tirarla aquí vale y vamos a añadirle eh lo primero de todo la ginebra hemos dicho que eran eh cinco centilitros de ginebra vale tenemos para poder medir más fácil eh un se me ha escapado un poquito uno y al dos tengo la medida los que conozcáis esto ya sabéis que viene dentro o fuera también a veces la medida de lo que estoy vertiendo vale cerramos vale y vamos a coger en este caso abriamos enfriado vamos a añadirle un par de hielos más y vamos a añadirle la tónica vale a poder ser sobre el hielo para que no rompa no pierda todo ese carbónico o hay otros que son mucho más precisos que yo en esto o en el tráfico un poco más vale bien y nos falta una cosa vamos a coger la coctelera vamos a meterle tres hielitos vamos a meterle este expreso que habíamos hecho vale vamos a quitarla de aquí vale bien metemos coctelera cerramos bien la coctelera cuidado que está caliente y quince segundos vamos a quedar bien vale y ahora sí invertemos ese expreso lo hemos enfriado lo suficiente queda una queda una muy chula a la que vamos a decorar con un poquito de en este caso como aquí un platito con un poquito con un poquito una redajita de lima vale que vamos a que vamos a vamos a vamos a decorar decorar y vamos a y vamos a añadirle en este caso una pajita adecuada para él en este caso aquí y ahora tenemos nuestro primer gin coffee vale vale en este caso una verdad muy sencilla ya os he dicho que van a ser todo bebidas sencillas y vemos que no tiene ningún misterio vale que vamos a hacer ahora lo vamos a adaptar para un sistema con té vale en vez de usar café vamos a usar té en este caso vamos a usar un bio vale este que os voy a enseñar en pantalla este que tenemos el berry fritz vamos a coger esta bolsita que viene dentro vamos a añadirla en este vaso primero y vamos a añadirle esos 5 centilitros esos 50 mililitros vale añadimos un poco y otro dos por aquí vale perfecto vale pues simplemente lo que vamos a hacer es dejarlo que vaya soltando un poco estas esta infusión con el con la ginebra y la vamos a dejar durante unos minutos aproximadamente me pongo aquí unos tres minutos tres cuatro minutos como mucho vale vamos a limpiar aquí que hemos manchado un poco hemos salpicado antes siempre limpieza importantísimo vale en este caso lo demás es muy muy parecido vale lo que vamos a hacer es aprovechar este tipo de recipiente vamos a añadirle vamos a contar esos esos minutos más o menos son 15 vale vamos a añadirle unos bolitos vale vale y no tiene ningún misterio aquí sí que es bueno que juguéis con diferentes tés o diferentes infusiones vale en este caso he usado el rooibos del berry fruits pero tenemos otras que encajan muy bien vale sobre todo en notas más frescas el citrus encaja de maravilla evidentemente a mí me encanta en este caso tenemos pues una variedad de aproximadamente en el caso de los bios estamos en 14 variedades diferentes en el caso de las piramidales normales estamos ya ahora mismo en 24 creo que ha sido 24 o 25 si no recuerdo mal entonces la gama para poder buscar y poder jugar es amplísima una cosa que no ha hecho mientras se va infusionando una cosa que no ha hecho muy importante lo hice el otro día con todos hoy también ya sé que las horas son las que son hay que decir lo que está muy bueno pero es muy poco lo que voy a ver así que que nadie se asuste bien teníamos el combinado teníamos infusionando este té o esta infusión de frutas con el vodka y ahora lo que vamos a hacer es añadirle la tónica vale vamos a añadir la tónica en la bebida antes de nada vamos a verter aquí un poquito que no golpee aquí tenemos que tener cuidado porque voy a añadirle lo que nos falta entonces cuidado con añadir demasiado vale y ahora sí que llevamos ya unos 3 minutos casi vamos a lo voy a verter aquí vale vamos a apretarle para exprimir un poco con una cuchara que tengo aquí voy a usar en este caso una herramienta que yo uso mucho es una cuchara de caca vale de forma que aprieto un poco que suelte todo lo que tenga que soltar que no le he hecho pena al vodka vale este ya lo echamos a la vara le ha cogido un poquito de color como podéis ver no sé si se puede llegar a apreciar del todo pero también le ha cogido aroma seguro porque el vuelo, el vuelo desde aquí y aquí sí que vertemos un poquito se nota, se nota el color vale y le añadimos una pajita en este caso le voy a poner una de las transparentes veo que le queda un poquito mejor vale, os lo voy a poner aquí en grande que veáis un poco el color que ha cogido vale y podéis ver ya os digo, este tipo de combinado ya he visto que no ha tardado nada se ha tardado nada son tres minutos que básicamente es lo que he tardado en infusionar con el vodka extraerle un poquito de sabor y de aroma de ese video que hemos preparado de esa infusión vamos a probar esto siempre hay que probar y lo voy a dejar ahí veis bien, a ver si se puede ver perfectamente aquí es que la presentación es muy muy chula no sé qué os parece pero es chula ya sé que es pronto son las 10 de la mañana pero yo voy a probar un poco esto es para la noche para viernes, hoy es viernes he visto que he probado muy poco muy muy poco no probéis demasiado estas horas bueno, cada uno que haga lo que quiera muy bien no sé qué os parece ahora comentaréis seguro que veréis un poco lo voy a dejar aquí para que se vea un poco y luego ya lo retiraremos este lo voy a ir retirando un poco no me lo voy a ver hoy tanto como el otro día el otro día estuvimos probando prácticamente todo y bastante pero hoy van con alcohol y quiero acabar el programa de hoy el curso de hoy así que y quiero hablar hasta el final sin que se me trabe la lengua así que vamos a probárselo un sorbito y para ver si está bien y estaban muy buenos todos no, están muy bien compensados una de las cosas que siempre nos comentan nuestros baristas que son muchos de ellos grandes cocteleros algunos que he visto por aquí además y que os soléis meteros todos los días siempre siempre se comenta una cosa que esto lo veremos en el último combinado que es más famoso que hay con el café y es que se suele abusar mucho del licor o del, en este caso de la ginebra o del vodka o de lo que usemos y es un problema porque al final el usar tanto el abusar tanto de ese licor por aquello de que no, bueno ya que cuesta lo que cuesta lléname más muchas veces lo que hace es estropear la bebida al final dejas de tener una bebida compensada dejas de tener una bebida equilibrada pierdes el sabor en el caso del gin coffee el café casi no aparece en el caso del famoso irlandés que es el que haremos al final no aparece en muchas ocasiones es uno de los grandes errores que existe en el mundo del sector del café y es cuantas veces nos encontramos con una bebida tan famosa y tan conocida mal preparada y hoy veremos un poco y eso es una de las razones e insistiremos un poquito en eso vale, pues nos vamos a ir a la siguiente bebida la siguiente bebida también es otro clásico muy, muy, muy conocido que es el Espresso Martini vale, bien os voy a enseñar por qué se llama Espresso Martini se llama Espresso Martini por esta porque se hace en una copa clásica pensada para Martini vale, hoy lo vamos a hacer en esta que nos gusta mucho y que sin más es la misma medida es todo igual solo que la presentación nos gustaba bastante más y lo hemos hecho aquí pero la diferencia como podéis ver en los ingredientes tiene café, tiene vodka vamos a añadirle un poquito de licor de café que tenemos aquí también un pelín solamente para maridar bien con ese vodka aunque ya tenemos café pero bueno, le vamos a dar un toquecillo más vamos a darle un poquito de sirope de flor de salco añadiremos tres granos de café para decorar pero bueno, eso ya será decoración y esto no tiene nada esta es una de las bebidas más sencillas que existe también pero y se llama Espresso Martini por esto repito porque se hace en copa de Martini no se le echa Martini hemos visto preparaciones con Martini simplemente porque se llama Espresso Martini pero empiezas un Espresso Martini en algún lugar donde igual no lo conocen y te encuentras con que le hacen le echan Martini y dices ¿de dónde va? bueno, se hace en este tipo de copa vale, entonces vamos a trabajarlo en esta os he enseñado la de cristal bueno, me he traído doble de todo por si se rompe algo en este caso esta no creo que se rompa pero sin más, porque pudiésemos conocerlo vale, lo que os decía lo que vamos a hacer es trabajar os dejo aquí porque el otro día me comentabais que no lo dejaba suficiente tiempo el tema de los combinados vamos a dejar un poco más y vamos viéndolo vale, voy a coger una coctelera vale, aquí está la coctelera vale, y le vamos a añadir 3-4 hielos vamos a... vamos a hacer un espresso vale, antes de hacer, de añadir los hielos para que no se nos empiece a derretir todo vamos a hacer ese espresso aunque teníamos ya hecho de antes pero vamos a volver a arretir todo para que veamos todos los tiempos como si fuese desde el principio vale, siempre y esto no me canso de decirlo siempre, seña aquí impecable que no haya restos de la caja anterior vale dejamos esos 25 segundos vamos a añadir unos hielos 4 hielos 4 hielos vamos a dejar que llene vale vale, le decíamos, el café vemos como... lo único que vamos a añadir es... el espresso y lo vamos a añadir el café perdón... vale me he equivocado de pantalla vale, vamos a coger el licor de café le vamos a añadir... le vamos a añadir... si se quiere abrir... lo que decíamos antes vamos a coger un medidor 2,5 centilitros vale, vamos a coger... 2... y un poquito más... vale... vamos a guardar aquí... por el otro lado cogemos... ese vodka y hemos dicho... epa... que llevamos a añadir 5, vale... tengo en mi medidor... siempre mirad lo que tenéis... vale... tenemos hasta 4 en este caso... 4... y un poquito más... 5... perfecto... no os paséis con las bebidas... hemos echado el espresso... el licor... limpiamos... los trapos... vale... nos faltaría... sirope de saúco... echamos... hemos puesto... unos... vale... un chorrito... muy... con esto ya... más que suficiente... vale... hay que darle ese toque dulce... vale... y que nos faltaría... yo creo que nada más... cerramos... el todo... después arriba... y empezamos a... azúcar... vale... abrimos... y ya está... no hay que añadirle hielos en la copa... vale... en la copa va sin hielos... vale... y aquí... levanto la... copa... y así veis en la pantalla inferior... y... se nos ha batido bien... el café siempre tiene ese... ese gas que le va a dar esa cremita... al acitar... vale... y ahora lo vamos a decorar... con... con... bueno... en algunas ocasiones se suele echar un poquito de cacao... tal... pero... vamos a decorar con un clásico que es... coger este grano... vamos a coger un par de granitos... muy bonitos... es un clásico en el... epa... se me ha hundido uno de ellos... es un clásico... el decorar con ese grano de café... en el espresso martini... vale... y... ya os digo... si queréis alguno... pues... podéis echarle un poquito de cacao... hay gente que le echa... el... vamos a verlo desde arriba... gente que le aporta... café molido... tampoco es mala... ven lo que pasa aquí... bueno... café molido... depende de la grometría... no se va a isolar en la boca tan fácil... vale... esto... que lo hemos visto habitualmente... sobre todo en... se ha puesto fría eh... la copa... fijaros... se pone normalmente en copa de martini... de cristal... en este caso lo hemos hecho un poquito diferente... porque bueno... la presentación queríamos que fuese un poco diferente... eh... no por otra cosa... simplemente era... esa... la única razón... vale... voy a cerrar esto... vale... y este es nuestro espresso martini... vale... no tiene ningún misterio... como podéis ver... es súper sencillo... vale... pues nos vamos a la siguiente... a la siguiente preparación... como os decía... como os decía... ahora nos vamos a complicar un pelín... pero solo un poco... vale... nos vamos a ir... a uno muy chulo... mmm... que se llama... Araven Knights... vale... donde vamos a jugar con... café... donde vamos a jugar con... eh... licor 43... eh... leche... cardamomo... vamos a añadir... para ver ese toque... eh... despeciado... con canela también... eh... vale... entonces lo que vamos a hacer es... eh... y le daremos ese toque... eh... canela final con la rama... que le va a dar un sabor... muy potente... vale... lo que vamos a hacer es usar... una cafetera... y esto es una cafetera... o lo bueno... un recipiente de una cafetera... que conocemos bastante bien... en el sector del café... es esta... vale... lo voy a presentar aquí... luego la presentaremos... en este... vale... y esto que veis aquí... está... en esta pantalla... os voy a poner aquí... esto es una cafetera... vale... bueno... es una... eh... Librik... para sistema turco... y vamos a jugar con esto... ¿de acuerdo? entonces lo que vamos a hacer es... eh... vamos a hacer una preparación... con... eh... también coctelera... usaremos otros cuatro hielos... en este caso haremos un doble expreso... eh... usaremos... eh... 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 centilitros de leche... ¿vale? cargándome... y... un poco más... semillas... vale... entonces... eh... como os decía... vamos a coger la... costelera... lo primero de todo... tengo aquí... vamos a coger la... pues... vamos a coger... Vamos a hacer lo que os decía antes, coger cuatro hielitos, dos espresos, vamos a hacer todos los pasos como siempre, doble expreso, en este caso voy a usar la dosis adecuada, limpiamos, dosis adecuada, siempre horizontal, siempre tensada adecuada, vamos a hacer ese doble expreso y estos cuatro hielos, vale, vamos a coger 10 centilitros de leche, voy a medirlo con un medidor, fácil de medir, vale, un poquito más, vale, 30 segundos, que no se me vaya a más, vale, expreso, doble expreso, en este caso, vale, como veis aquí hemos hecho un doble expreso y teníamos que había que añadirle dos semillas de cargamomo, vamos a añadirle antes de añadirle el expreso, y aquí, y en este caso, con la podéis echar en polvo, evidentemente, yo voy a echar un trocito, veis aquí, de rama, pequeñito, muy pequeño, vale, y simplemente para dar un toquecito, vale, no vamos a pasarnos demasiado, tiene que estar esa canela, pero sin pasarnos, vale, acortamos los dos expresos, cerramos bien, tiene hielo, tiene todo, vale, y ahora, como antes, empezamos a agitar, vamos a dar unos 20 segundos, ¿de acuerdo?, es como de afinacio, casi, vale, ya tenemos, me ha salpido un poquito, bueno, cosas que pasan cuando estás usando la hostelera, y en este caso, en este caso, colándolo, que no me caiga la, ponemos el colador aquí, sino con un colador, podríamos aportarle la, vale, perfecto, voy a darle ese toque, perfecto, la cremita al final, y ahora si queréis, sí, ya está, ahora si queréis, sí que le damos, con un poquito de lima, vamos a coger una rolazita de lima que había preparado previamente, que le va a dar ese toque fresco, y vamos a aportarle, aquí tenemos, el recipiente, esa canelita, vale, y os voy a enseñar cómo va a quedar el resultado final en grande, cómo al final la bebida va a ser muy, muy, muy agradable, vale, aquí podéis decorar si queréis con canela en polvo por encima, pero a mí me parece que ya es pasarse de canela, pero bueno, ya es para gustos, ¿de acuerdo?, mi recomendación, si hacéis una navidad así, siempre con un toquecito, o sea, con una pajita, cogemos, sí, lo más fresca, si queréis añadir algún hielo para que este mantenga frío, pues bien, pero en este caso hemos enfiado bien con la coctelera, ¿vale?, no haría falta, ¿vale?, voy a probar como siempre, me vais a ver probar todo, ¿vale?, hay una cosa que no hemos añadido, fallo mío, fallo mío, hay una cosa que no he añadido, y tengo la botella aquí delante, ¿vale?, lo voy a repetir, le voy a repetir todo, ¿vale?, pero fallo mío, pero es que no he añadido el 43, si es que hemos hablado del 43 y no lo he añadido, entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a repetirlo todo, al final tengo 6 bebidas y fallo, fallo grave, gordo, pero lo vamos a repetir, ¿vale?, solo tengo esta, voy a coger todo, voy a añadir todo, vamos a batirlo todo y lo hacemos desde cero, ¿vale?, para que veáis lo rápido que se hace. Gracias. Vale, esto, esto que me acaba de pasar es una cosa de la que yo, cuando hay campeonatos baristas, me río mucho porque hay campeonatos en los que estás de jurado y ves como el barista, se olvida de añadir alcohol en la bebida con alcohol. Bueno, pues esto me acaba de pasar a mí, solo que no estoy en un campeonato, y gracias a Dios tengo todos los ingredientes repetidos, tengo que ir a por hielo, pero vamos a repetirlo de más. Vamos a volver a hacer un doble expreso, voy haciendo el doble expreso, ¿vale?, mientras hacemos el doble expreso, ¿vale?, veis, todo limpio, siempre os enseño para que veamos que no se tarda nada en mantener limpio todo, siempre, en esto voy a ser más pesado que nada, ¿vale?, prensamos, dos expresos, ¿vale?, leche, voy a tener que, bueno, en este caso leche hay, ¿vale?, voy a añadirle leche, que van a ser, veamos antes, aquí tenemos 70, y otros 30, vale, perfecto, vale, 28 segundos de extracción, perfecto, vale, error que hemos cometido antes, que encima los amigos de 43 que colaboraron con nosotros en este tipo de preparaciones, nos han echado una mano haciendo preparaciones de estas, pues, bueno, casualidad, me he olvidado de añadirle esos 4 centilitros, para ese toque, ya decía yo, que me resultaba demasiado suave, le faltaba algo, ¿eh?, y esto está sensacional, falta algo, la última vez estaba más, bueno, bueno, pues ya lo tenemos, falta hielo, vamos a por hielo un poquito, vale, vamos a meterla, como decíamos antes, 4 hielitos, 3-4 hielos con 3 barras, vale, vamos a meterla, como decíamos antes, 4 hielitos, 3-4 hielos con 3 barras, vamos a meterla, vale, y en este caso teníamos cardamomo, las semillas, la rama de canela, la habíamos puesto, una ramita de canela, en este caso un cachito de canela, y ahora creo que no se me olvida nada más, teníamos, evidentemente falta una cosa que es el café, ahora sí, tenemos el 43, tenemos la leche, el café, tenemos las dos semillas de cardamomo, un poquito de canela, y ya, y ya, perdona, quedando que una vez te pierdes con alguna bebida, ya, tengo la cabeza en la bebida, vale, ahora sí, menos mal que son bebidas fáciles, y que se pueden hacer en dos minutos, y nada, decoramos como antes, una rodajita de lima, en este caso, como tengo preparadas para eventos, tengo varias, pero en este caso le voy a meter aquí, más decorativo así, y voy a coger una ramita pequeña de canela, la vamos a meter aquí, que le va a dar ese toque, vale, ahora sí, ahora sí, nos tenía que hacer una bebida, a toda prisa, porque, bueno, pues no había salido bien a la primera, y, aunque podía, ya sé que alguno dirá, pues se lo podían saber, y lo voy a meter después el 43, bueno, es que no queda igual, no va a quedar igual si usas la coctelera, lo mezclas bien todo, que todo se junte, que si no lo haces, vale, ahora sí que, fijaros como ha quedado, voy a poner en grande, vale, bueno, se ve, ¿no?, se ve, alguno, vale, y ahora conocían por allá, creo que me faltaba algo, he hecho antes esto, y por eso siempre digo que, evidentemente no vais a probar las bebidas que presentáis, pero de vez en cuando, cuando vayáis a diseñarlas, o cuando vayáis a hacer, evidentemente tenéis que saber cómo sabe esa bebida, y en este caso, pues, como os decía, me faltaba algo, ahora sí, ahora está de 10, está bien mareado, tiene ese toque de alcohol, un poquito suave, tampoco me está matando, vale, entonces encaja muy bien, y mira, es una de esas cosas que para esta noche estaría bien, vale, esto voy a ir apartando un poco, y vamos alejando esta otra, que la vamos a presentar, aquí, perfecto, muy bien, pues, solo nos quedan dos, nos quedan dos, vamos bien de tiempo, menos mal que son sencillos, porque he tenido que repetir uno, y cuando se tiene que repetir uno, pues, pues, puedes perder el duro, la noción del tiempo, y no llegar, vale, pero la que vamos a hacer ahora, va a ser uno que hemos colaborado con la compañía, con la marca Red Bull, vale, que hoy hicimos con ellos, también, un par de bebidas que nos habían ayudado a diseñar, y para combinar con café, y hoy vamos a hacer otra, que vamos a presentar, como veíamos en la portada, con este vaso tan chulo que tenemos aquí, vale, y vamos a hacerlo, os voy a enseñar la bebida, se llama Toro Ruso, evidentemente tiene ese toque de, que la haríamos, la marca Red Bull le ha dado el toque al nombre, Toro Ruso, porque tiene, es una derivación, pues, lo que conocemos como un café ruso, vale, vamos a usar café, vamos a usar vodka, vamos a trabajar con café, con vodka, vale, en este caso vamos a usar el diáneres, tenemos limpia, vale, más hielos, por lo menos unos cuantos más, y ya tenemos, vale, pues lo que vamos a hacer, añadirle 3-4 hielos en coctelera, lo primero de todo, vamos a coger otra coctelera, hemos usado esta, vale, tenemos aquí una coctelera, esta es más pequeñita, esta la tengo desde hace un montón de años, vale, coctelera, vamos a coger 3 hielitos, vamos a meterle, 5 centilitros de vodka, vale, vamos a coger el vodka, teníamos el jíger, ¿dónde lo he metido? Ah, aquí está, había llegado a limpiar antes, vale, 5 centilitros, 1, 2, 3, 2, perfecto, bien, y hacemos el espresso, siempre, ¿eh? Perfecto, bien, y nos faltaría de añadir, el 2 centilitros de sirope de vainilla, vamos a añadirlo, en este caso, vale, y el espresso, que tenemos ahí, perfecto, y este espresso, que es lo único que nos falta, ya para completar la bebida, bien, tenemos la bebida, vamos a cerrarla, cerramos, cerramos también aquí, y empezamos a agitar durante unos 20 segundos, perfecto, vale, tenemos el vaso kiki, con el que estamos jugando en esta bebida, y ahora, verdemos, todo lo que hemos usado en la coctelera, ya mezclado, y ahora, el toque, va a espumar, y va a subir, con el aporte de la bebida, de Red Bull, la ginger ale, vale, y ahora, va a ir subiendo, y esta es hasta llena, vale, aquí, si queréis, le podemos decorar un poquito, con naranja, bueno, en el caso de la foto, hemos visto, hemos visto un poquito de, eh, eh, toque de, hemos visto que se decoraba, también, no encuentro las pinzas, aquí está, con, eh, guindilla, bueno, eso ya es para valientes, si quiere aportarle, puede aportar, chocolate blanco, que como hicimos el otro día, lo que vamos a hacer es, eh, lo que he hecho ha sido, pues, eh, trocearlo un poquito, voy a enseñar aquí en la foto, un vaso, un transparente, como hemos troceado un poco, con un cuchillo, vamos a dejarle caer un poco solo, vale, así, solamente eso, os voy a enseñar ahora como queda, en grande, vale, y ya tenemos, el toro ruso, que le vamos a añadir, la pajita, en este caso una pajita, un poquito más larga, y ya podemos disfrutar de esta, de este, eh, de esta bebida, vale, que es la penúltima, antes de llegar a la bebida más conocida, de, combinados con alcohol, vale, y como siempre, yo, me sacrifico, brutal, brutal, está muy bueno, muy bueno, bien, bueno, no sé qué os parece, veo, no veo en los comentarios, espero que os esté gustando este tipo de bebidas, ya las haréis, y espero que nos mandéis, pues, eh, que nos daría que hicieseis, y que nos mandéis un poco, eh, no sé si te quedáis, y nos decís si os ha gustado, si nos ha gustado, con qué lo mejoraríais, si tenemos cosas que mejorar, y se puede, se puede, esto tiramos ya, y se puede mejorar, vale, bien, este por otro lado, y ya solo nos queda, hacer, una cosa, que es, eh, el famoso, ¿no?, el más famoso de todos los combinados, que hay con café, eh, cuando hablamos de combinados con alcohol, vale, que es el, la bebida conocida del café irlandés, vale, café irlandés, y vamos a presentar, a mí, especialmente, no es la que más me gusta, eh, lo voy a decir, pero, esta es la famosa copa de café irlandés, a mí, la presentación en copa de café irlandés, y estamos hablando del café irlandés clásico, y cuando hablo de clásico, hablo a dos colores, si encaja bien, si queremos buscar lo que estamos más acostumbrados a ver, que es a tres colores, lo que estamos acostumbrados a ver últimamente, pues ahí quizás no es lo que mejor encaja, vale, pero, para gustos, los colores, vamos a hacerlo de dos formas, vale, vamos a hacer uno, donde, eh, tenemos, vamos a buscar tres colores, y vamos a hacer, eh, otro, donde jugaremos, además, con otro tipo de nata, vale, uno vamos a jugar con nata semi-montada, y otro con nata de spray, vale, es una discusión muy habitual, eh, si con un tipo de nata o con otra, a mí, personalmente, me gusta con nata semi-montada, me parece que está, mucho más agradable, combina mejor, y tal, pasa que luego, pues muchas veces, eh, con temas de tiempo, pues, suele jugar, y a veces no, no encaja, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, pensar en, eh, qué esperamos de la bebida, si buscamos una taza que sea, eh, untuosa, que tenga una buena textura, pues la nata semi-montada, si la trabajamos bien, va a tener eso, si buscamos, algo más ligero, pues posiblemente, la, la de spray, lo que pasa es que la de spray, al final la textura que tiene, no es tan, tan, tan agradable, así que es verdad que, si queremos hacer capas, es la mejor, porque al final se queda arriba del todo, no se hunde, no tiene, no pesa, es súper ligera, eh, y en ese sentido, queda, queda chula. Vale, pero, hay una cosa más importante que todo esto, y es cómo trabajar primero el whisky. Bien, eh, uno de los grandes errores, decíamos antes, era, esto es muy básico, ¿vale? Aquí vamos a trabajar con whisky, azúcar, para darle densidad al whisky, lo vamos a quemar, y luego vamos a jugar con café, y con, eh, la nata. Y aquí, la parte principal es, cómo jugar con el whisky. Y como decía antes, uno de los grandes programas que suele demostrar es que, o se abusa de demasiado whisky, o no se quema nada, y al final, las notas alcohólicas, tapan todos los sabores restantes. Entonces, te encuentras muchas veces con que pides un café irlandés, y no está como tiene que estar. Aparte de que muchas veces, la mayor parte de las veces que pedimos un café irlandés, estamos en algún tipo de celebración, en alguna boda, y alguna comunión, o alguna historia así, y al final, nos encontramos con que, las, eh, preparaciones son lo que son, pues porque van a toda velocidad, y no están preparando, están preparando para 55 a la vez, y no están preparando para ti, están preparando para 20.000 a la vez. Entonces, al final, muchas veces se prepara mal. Entonces, pero hay que saber un poco el por qué. Bien, eh, lo primero de todo, sí que recomiendo trabajar, una cosa muy habitual, con el, yo, yo he quemado este whisky ya, ¿vale? Eh, lo he quemado bastante. Lo primero que he hecho ha sido usar un soporte, en este caso no puedo usar este, porque no sé por qué, hoy, no ha funcionado, nada, tengo varios fallos, y este no me ha funcionado, pero he usado otro, que tengo, para otro tipo de preparaciones, que es este, ¿vale? Que es el que uso, para preparaciones, ¿vale? de, 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 sistemas especiales, ¿vale? Si hacéis esto, no lo hagáis como estoy haciendo yo, os lo vais a quemar un poco, ¿vale? Ya está ardiendo, este lo cerramos, y este whisky, ya está ardiendo, ¿vale? Esto es muy importante, y lo voy a dejar así en ratito, de esto ya nos olvidamos, ¿por qué lo he explicado así? ¿Qué es lo habitual? Lo habitual suele ser, no usar un soplete, como este, ni usar algún tipo de, mechero para darle calor, sino que lo habitual suele ser, usar el vaporizador, bueno, pues volvemos un poco a la discusión del otro día, ¿no? Lo de, cuidado con el tema de contaminaciones cruzadas, hombre, que queden restos de whisky, no es lo peor que puede pasar al vaporizador, ¿vale? Lo peor es la leche, pero, el whisky, al final, pues puede dar sabor a otro tipo de elementos, evidentemente, a nivel de bacterias, no va a ser lo mismo que dejar leche pegada, ¿vale? Pero es verdad que, ¿eh? Está ardiendo, está saliendo todavía un poquito de fuego, y, bueno, esto ya hemos quemado bastante antes, ¿eh? Y vamos a jugar con este whisky, ya hemos trabajado, y vamos a perderlo en las dos copas, en este caso, vamos a jugar con 50 mililitros de whisky para cada copa, ¿vale? En este caso, vamos a repartirlo porque le he echado bastante más, voy a escalarlo un poquito aquí, he usado para cada 50 mililitros, he usado 20 gramos de azúcar, suelen ser, pues, unos 3 gramos, para 3 sobres de azúcar a veces, que suelen ser, pues, de unos 8 gramos aproximadamente, ¿eh? Algunos tendréis de más, bien, y esto ya nos olvidamos del whisky, y ahora vamos a hacer el espresso, ¿vale? Vamos a hacer dos espresos diferentes, vamos a coger dos jarritas, una y, dos jarritas, vamos, para verterlo más fácil, ¿vale? Vamos a hacerlo con jarras, lo de siempre, vamos a hacer los dos espresos, que queremos hacer, las jarras, ¿vale? En este caso, les voy a mostrar un poquito grande, pero, voy a coger los dos tipos de nata, vamos a coger la spray, y la nata para semimontar, tengo preparado, la semimontada, todavía no la he montado, o sea, no la he puesto a semimontar, simplemente lo que he hecho ha sido, eh, tenerla en frío, en un biberón como el otro día, ¿de acuerdo? Como veis aquí, ¿vale? Ahora la voy a preparar, y, simplemente cierro, voy a cerrar del todo, antes de nada, voy a coger, vale, este café, va a ser poco para la cantidad, por eso no me gusta tanto este tipo de copa, ¿vale? Porque me pide más cantidad de, ¿eh? Y, una cosa que os voy a recomendar, siempre, jugar, con esta copa. Estoy leyendo, se, el Wiss se queda un poquito escudo, para tres colores va a quedar, he leído que se interrumpa un poco la conexión, ¿me oís bien? No sé si se interrumpe, no se interrumpe, ha quedado un poco oscuro, porque lo quemado bastante, he usado azúcar moreno, también hay que decirlo, vale, eh, vamos a verter, quizás no se vean todas las capas, ¿eh? Pero vamos a buscarlo. Este tipo de cuchara, pues está así, si tomamos una cuchara, a la hora de verter el café, es verdad que no va a golpear, y se pueden mantener mejor, las capas, no va a quedar muy, no va a quedar muy, vale, en este caso debería quedar el café más oscuro, a ver, vale, yo sí estoy viendo la diferencia, pero vosotros seguramente, en cámara, no estáis viendo la diferencia de color, porque es muy, muy leve, bueno, como la copa es grande, voy a usar otro, expreso, vale, lo haremos los otros dos, en la, para la otra, preparación, vale, yo sí la veo, pero creo que vosotros, en cámara no se ve nada la diferencia, hay una raya, pero, está justo aquí, pero creo que no la podéis ver, no sé por qué me ha quedado tan oscuro, pero que he tomado igual, más tiempo del debido, para darle densidad al whisky, por eso ha quedado un poco más oscuro, en principio no suele quedar tan oscuro, pero bueno, se ve la diferencia, vosotros igual, pero estoy viendo, voy a usar la nata, nata semi montada, vale, entonces, vamos a coger esta nata, está en frío, vale, y ahora sí, vamos a coger una cuchara, y la vamos a poner, de lado contrario, que habíamos puesto antes, casi la parte convexa, de la cuchara, vale, antes hemos puesto, con la parte que, vamos a ir, poniendo, por los lados, primero vamos a mover, un poquito por los lados, para que le dé, para que luego se pueda deslizar mejor, toda la nata, vale, que quede blanco por arriba, vale, se empieza a ver, ¿verdad?, se empieza a ver la diferencia, ¿verdad?, vale, Bien, ya tenemos uno que es el que va con nata semi montada y el otro va a ser más rápido, en este caso vamos a hacer los espressos. Y vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a verter con una cuchara sobre el fondo, en este caso no hace falta igual que la hagamos con la cuchara porque vamos a buscar que se mezcle bien. Y la parte de arriba de este sí que vamos a romper un poco. Se ha cortado. Tengo chocolate negro que voy a rallar un poquito por encima, es verdad que se suele usar cacao en polvo, me gusta rallarle un poquito de chocolate a este. Y os voy a enseñar cómo ha quedado este, mientras el otro, ¿vale? Y no se llega a ver bien la capa, se ve ahí muy leve la capa, la diferencia de colores. Y en este caso, en este caso me da igual porque aquí sí que voy a verter todo, sin miedo, lo que quiero es que se mezcle. Además, vamos a buscar que se vea la diferencia entre uno y otro. Y aquí sí que decoraremos, o le daremos ese toque de nata, con una nata más de spray. Una cosa que os decía el otro día, que vamos primero, siempre agitamos. Vale, y siempre cuidado, a la hora de jugar con la nata, haces una prueba siempre primero, que no sería la primera vez que tenemos un accidente. Y aquí sí que vamos a coger cacao en polvo. Y le vamos a dar ese toque. Y luego, si queréis, podemos decorar con algún tipo de galleta o cacao, lo que queramos. O lo que queráis. ¿Cuál es lo que os parecen los dos? Espera. Voy a poner en grande. Vale. Bueno, lo que os decía antes, la textura no tiene nada que ver. Es bastante más esponjoso el de spray siempre. A mí, personalmente, me gusta más nata similontada, que como veis, cogéis, lo tenéis en frío, metéis un biberón, agitáis. En algunos casos, algunas natas que hay en tiendas o supermercados, bueno, veis aquí también, perdón, en este, en este, como se diferencia un poquito la capa. Con azúcar blanco habríais visto una mayor diferencia de color, seguro, ¿vale? Seguro, habríamos visto una mayor diferencia de color. Solo que es verdad que habitualmente lo solemos hacer siempre el irlandés con el azúcar moreno. También es verdad que el clásico es a dos colores, no es a tres. Pero los que queréis buscar a tres colores, dos cosas importantes que hemos dicho siempre. Una, whisky bien quemado con azúcar. En este caso, si usamos azúcar blanco, la diferencia de color se va a notar más. Pero siempre bien quemado. Le damos espesor. Cuanto más azúcar, si hubiese echado más azúcar, pues la nota de color sería todavía mayor. Pero tampoco quería endulzar demasiado. Y otra cosa, a la hora de beber, ¿cómo hay que beberlo? ¿Vale? Aquí está lo de siempre. Pues hay dos formas. Aquí hay dos formas clásicas. Una, removemos todo y bebemos. O la otra, nos abrimos un paso. Para los que no conocéis, ¿qué significa eso de abrirse un paso? Vamos a usar esta cuchara, ¿vale? Voy a coger el que me gusta a mí. Como os he dicho, voy a probar todo. Vale, ¿y cómo voy a abrir el paso? Bueno, pues voy a abrir un paso de esta forma. Tiro hacia abajo por un lateral. Subo por un sitio y ya voy a mezclar todo. ¿Vale? Lo que he provocado ha sido no ver todo lo que está abajo, como está a tres capas y no lo quiero mover de momento. Y después ya me llega todo, desde el whisky hasta el café. Porque si queréis, de todas formas, como mejor se debe siempre todas las bebidas. En este caso, las presentaciones están muy bien a tres colores. Pero, si queréis de verdad degustar toda la bebida como tiene que ser. Bien, no voy a tener problema de poder coger el coche después de tomar esto porque he quemado bien el alcohol, he jugado con las dosis adecuadas. Evidentemente, si me tomo tres de estos, pues no voy a coger el coche, ni puedo ni debo. Pero, sí que es verdad que uno de los grandes errores que solemos cometer, aquí no lo hemos cometido. ¿Vale? Como os he dicho antes, para que quede ese tiempo a todo, encima con el accidente que hemos tenido antes. Bueno, accidente. Se me ha olvidado el 43 y no las bebidas. Entonces, pues lo que he hecho ha sido, había hecho previamente, por si acaso, como es la última bebida, dejar previamente ya quemado el whisky. Sobre todo porque, para quemar el whisky, para este tipo de bebidas, lo que siempre buscamos es empezar por ese orden. Empiezas con el whisky, lo quemas, lo dejas quemando y luego te pones a hacer el espresso y a preparar la nata. De forma que, cuando llegas al momento de verter el whisky, el whisky ya ha quemado todo el alcohol que sobra. No hay que quemarlo todo, evidentemente, pero ya ha quemado bastante. De forma que ya se puede combinar con el café y que no pierda la presencia del café, que no pierda la presencia en la bebida. ¿Vale? El café se tiene que encontrar. En el momento que no maridamos correctamente, en el momento que no trabajamos correctamente, pues ya no se encuentra. Ahora, las dosis que os hemos puesto, es verdad que para este tipo de copa, el espresso, solo un espresso, se nos quedan un poco cortas. ¿Vale? El resto de dosis están bien, pero el resto del espresso se nos quedan un poco cortas. También otra forma, como decíamos el otro día, cuidado que no solamente existe el espresso. Podemos usar en una V60, podemos usar en una calita, podemos usar en otro tipo de preparaciones café para combinar, como hemos hecho con este tipo de combinados o cócteles hoy. ¿De acuerdo? Y es bueno que practiquéis y que juguéis con este tipo de preparaciones, todas, también con otro tipo de sistemas de extracción de café. ¿Vale? Que hemos ido viendo el resto de semanas. ¿Vale? La semana que viene, de hecho, haremos y jugaremos otra vez con leche, jugaremos con café. Porque esta semana queríamos hacer un poco combinados y cócteles diferentes. El miércoles hicimos sin alcohol, hoy con alcohol. Espero que os hayan gustado. Creo que todos son bastante interesantes. Estos que hemos presentado, el irlandés, el toro ruso, las noches de Arabia, y los gins, bueno, el martini, el espresso martini y el gin coffee o coffee tonic, o perdón, gin tonic con infusiones. ¿Vale? En este caso con un berry fruits que queda sensacional. Nada más, no sé qué tal os ha parecido, espero que podamos ver vuestras pruebas, vuestros combinados, todo lo que hagáis y lo que practiquéis, estos y otros nuevos, si nos etiquetáis los podemos ver, podemos jugar con ellos, e iremos aprendiendo todos unos de otros. ¿Vale? O sea, nada más por hoy, hoy viernes, con esto ya nos llevamos para el fin de semana algunas pruebas para hacer también en casa algunas cosas nuevas y diferentes. Probar todo esto y jugar con ello. De nada, ya nada más, por parte de Raúl y mía, encantado de haberlos tenido otra vez más, un día más en estos cursos. A parte de Cafés Baqué, a todos los amigos de Cafés Baqué, a todos los amigos del café, en general, gracias por estar ahí y por seguirnos. Como os decíamos, todos los combinados podéis tenerlos siempre en nuestra página web, todos los vídeos también, estamos jugando en nuestra página web. Algunos pesan mucho y los mandamos directamente a través de nuestra página web para que podáis encontrarnos en YouTube o en diferentes redes. ¿Vale? Y iremos viendo, ¿vale? Y iremos jugando también en diferentes redes para que podáis ver un poco, para que nos podáis ir siguiendo con este tipo de formaciones. Pues nada más, espero que os haya gustado y que disfrutéis del café en todas sus versiones. Muchas gracias, nos vemos. Agur.